Eres tú, tú eres amor Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a traer un nuevo tutorial que es el de Eres mi amigo fiel de Koalos Zamorano Así que empecemos con lo que sería el intro de la canción En el intro de la canción estamos haciendo esto Estamos haciendo ese requinto Bueno, lo que estamos haciendo ahí es en la cuerda 2 en el traste 10 Vamos a dejar la cuerda con el dedo 2 Y vamos a dejar presionado el dedo 1 en el traste 9 Y vamos a hacer Luego vamos a ir a la cuerda 9 en el traste 3 Luego de llegar a la cuerda 3 en el traste 9 Nos vamos a pasar a la cuerda 1 en el traste 12 Y ahora sería todo del intro Ahora pasaríamos a lo que es el requinto Y eso sería lo que estamos haciendo en el solo Lo que estamos haciendo ahí es un slide Desde el traste 7 al traste 9 Luego nos vamos a ir al traste 10 Al traste 9, perdón Luego nos vamos a regresar al traste 7 Luego nos vamos a ir al traste 9 en la cuerda 3 Y hasta el momento va Luego nos vamos a ir a la cuerda 4 en el traste 9 Y vamos a hacer un slide al traste 11 Luego de hacer el slide Nos vamos a regresar a la cuerda 3 en el traste 9 Hasta el momento vamos Ahí vamos La segunda vuelta sería lo mismo Un slide del traste 7 al 10 Y luego nos vamos a ir al traste 9 Luego de irnos al traste 9 Nos vamos a pasar a la cuerda 1 en el traste 12 Luego al traste 12 en la cuerda 2 Luego de eso vamos a hacer un slide En la cuerda 2 en el traste 12 al 14 Luego nos vamos a ir a la cuerda 1 en el traste 12 Luego al traste 14 Luego al traste 16 Vamos a hacer un bend up Y luego nos vamos a regresar al traste 14 Y lo que acabo de explicar sería así Hasta ahí vamos Luego de llegar a quedarnos en el traste 14 en la cuerda 1 Vamos a hacer Que sería en la cuerda 2 en el traste 12 Luego en el traste 12 en la cuerda 1 Luego nos vamos a ir a la cuerda 2 en el traste 10 Luego a la cuerda 1 en la traste 12 Y sería Luego sería 9 Perdón Luego sería 9 10 9 Y nos regresamos al 7 Sería Ya luego Ya luego de llegar al 7 Nos vamos a pasar al 9 en la cuerda 3 Y ya todo junto sería Hasta el momento Hasta el momento vamos a ir Ahora pasaremos a la parte final Que sería en el traste 9 Luego nos vamos a ir al traste 8 Luego al 6 en la cuerda 3 Luego en la cuerda 4 en el traste 9 Y ahí se queda Y luego espera Espera tantito Y luego se va al traste 7 Y luego al 6 Y luego al 9 en la cuerda 5 Y luego en el 7 en la cuerda 5 Que sería Y bueno esto sería todo este tutorial Si te gustó déjate un like Igual compártelo con tus amigos O si quieres aprender el solo O simplemente los requintos Igual te dejo la página de Facebook en la descripción Por si te quieres dar un like Para estar más atentos a los videos que vamos a estar subiendo Así que nos vemos en el próximo video Bye Gracias